Menos del 1% de los pacientes a quienes realizó extracción de biopolímeros por la técnica abierta son casos difíciles y estos casos difíciles son producto de varios factores. Uno, se demoran demasiado en consultar por miedo, por temor, por no saber qué va a suceder. O número dos, se han hecho procedimientos con láser, báser, cánulas cerradas y la sintomatología es demasiado grande. Hoy te voy a compartir un caso de esos. Mi nombre es Edison Osorio, cirujano plástico, experto en retiro de biopolímeros. Ese es el caso, una señora 45 años, hacía 20 años le habían colocado biopolímeros en los glúteos y ya se había realizado dos cirugías con técnica cerrada, una con láser y otra con báser. Me consultó por un síntoma que me marcó. Doctor, no me puedo sentar, el agua me duele. No conseguía el roce de la mano sobre el glúteo porque sentía molestias. Y esto generaba todo un caos en su vida porque no podía dormir, no podía hacer ejercicio, no se podía sentar. Necesitaba unos cojines grandes para poder mitigar un poco el dolor. Nosotros la evaluamos, le hicimos el examen físico. Algo que me llamó mucho la atención era que el glúteo era demasiado caliente y al medirle la temperatura en el glúteo estaba medio grado centígrado por encima de las otras partes del cuerpo. Imagínense el proceso inflamatorio que estaba teniendo esta paciente. Al hacerle la resonancia, revisarle la resonancia nuclear magnética, vimos que el producto estaba muy adherido a la piel y que la grasa que tenía en el glúteo ya era muy poca, producto de los otros procedimientos que se había realizado. Entonces todos los biopolímeros estaban juntos, generaban un proceso inflamatorio en un espacio de 3 centímetros, no más de grasa. Eso que hace, limita mucho los procedimientos, ahí ya no podemos hablar de técnica de tres colgajos, de técnica en alas de gaviota, no. Necesitamos hacer una cirugía que se llama retiro en bloque y ese retiro se hace localizando donde están los biopolímeros y retirando todo ese tejido comprometido, incluyendo la piel. En el caso de la paciente, ella tenía gran parte de los biopolímeros en esta zona, centralizados en esta zona, implicó nosotros quitar todo un bloque, todo un bloque de tejido, incluyendo la piel y además el músculo glúteo mayor se encontraba comprometido. O sea, tuvimos que hacer una incisión tipo óvalo en bloque, como lo ven ahí en la descripción, que implicó retirar más o menos la mitad de su glúteo y adicional llegar hasta el músculo glúteo mayor y poderlo limpiar. No había otra forma. Esa era la única forma que teníamos para poderle retirar el producto y adicional, si ustedes observan, tenía la famosa cresta de gallo por la cercanía que tenía el producto a la piel. Por eso tuvimos que hacer una incisión en medio de los dos glúteos para poder retirar todo ese producto y darle a ella calidad de vida. Y precisamente eso fue lo que ella ganó. Ganó salud y ganó calidad de vida. La paciente se puede sentar. El resultado estético no es el mejor. La cicatriz de ella quedó hiperpigmentada. Recuerden que la cicatrización es un proceso individual. Le estamos dando un tratamiento para tratar de aclarar un poco más la cicatriz, pero la cicatriz es individual. Podemos hacer excelentes cirugías, excelentes cicatrices, pero al final quien cicatriza es cada uno. Y no olvidemos que el retiro de biopolímeros es una técnica reconstructiva donde vamos a tratar en la medida de lo posible disminuir toda la sintomatología que produce. La paciente se puede sentar. Está montando en bicicleta. Está haciendo ejercicio. La vimos la semana pasada. Quedé muy contento con la revisión. Y lo más importante, que ella se siente muy bien. No dejen de seguirnos en las redes sociales para que estén enterados acerca de todos estos temas tan interesantes como es el retiro de biopolímeros. Próximamente hablaré de otros casos complejos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.